Buenos días compañeras, compañeros, realmente para mí es un gran orgullo que este acto se haya hecho en esta casa. Por primera vez en 36 años de investigación sobre la memoria histórica de los trabajadores del Estado, con una importante cantidad de libros editados, puedo estar al lado de una autoridad política de gobierno en una provincia que comparte este hecho tan importante de hacerse cargo de la memoria histórica y no de cualquier memoria histórica, sino de las que son aquellos que representan el sentir, la proyección y la construcción solidaria y de clase del Estado. Porque recuperar la memoria hoy de René Echen es eso, es recuperar el sentir, el pensar y el soñar de un trabajador del Estado que fue duramente castigado precisamente por aquellos poderes políticos y económicos que lo que no quieren es que tengamos un Estado. Porque cuando tengamos un Estado fuerte es que habremos construido la nación pendiente que todavía nos debemos. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias y sobre todo también y en particular a mis compañeros trabajadores de prensa, siendo que si soy un trabajador como empleado del Estado, de los trabajadores del Estado o no del Estado, mi pertenencia es el gremio de los trabajadores de prensa. Así que muchísimas gracias y nuevamente, muchísimas gracias Vicegobernador. Gracias. 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 Gracias.